Aquí tenemos una Menit, año 1982, sus medidas son 14x52, son dos recámaras, un baño, y está cubierta el exterior de siding tipo madera, está ubicada en el parque de Militari, es una single Y, de dos recámaras, un baño. Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentran, aquí nos encontramos con el área de la sala, esta contiene ventanas sencillas de pulgada, en el área del recibidor contiene un abanico de techo, una carpeta en color beige, este es el área de la sala y del otro lado vemos que este es el área de la cocina y el comedor, cuenta con gabinetes en madera, pintados en color verde con blanco, contiene una tarja lavamanos, una estufa de gas, contiene también un abanico de techo en el área de la cocina. Vamos a pasar a lo que viene siendo el área de las recámaras, este es el pasillo que nos conduce al área de las recámaras, está completamente pintada toda la MOBO HOME. Aquí empezamos con la primera recámaras, esta contiene carpeta en color beige, ventana sencilla de pulgada, esto es lo que viene siendo el área del closet, este es el closet, está amplio, todo está pintada recientemente, pasamos a lo que viene siendo aquí enseguida, aquí vemos que tiene un esquinero, es para poner artículos de limpieza, y del lado derecho, este es el área de donde va la lavandería, donde va la lavadora, solamente tiene este espacio para poner la lavadora, y aquí mismo cuenta con una puerta de salida de emergencia, este es el área del baño, aquí cuenta con su lavamanos, cuenta con un piso linoleo, de este lado vemos que esta es la taza de baño, contiene varios stands para poner las toallas, y este es lo que viene siendo el shower, está cubierto con una mica vinil, y del aro inferior, contiene piso cerámico, tipo México, aquí pasamos a la recámara, que está aquí al lado, vemos que contiene un piso laminado, tipo madera, sus paredes lucen en color verde, también completamente pintadas, tiene un abanico de techo, todo el piso está laminado, y contiene también una ventana sencilla de pulgada, y pues bueno, esto sería una menette, año 1982, con medidas 14x52, dos recámaras, un baño, espero les haya gustado.